Música Por eso nosotros no necesitamos la carretera Para nosotros no está bueno No necesitamos la carretera Que no haya la carretera Que no es consultado con los dueños de casa Sin consulta de los pueblos indígenas Que no es justo porque se nos violan hartos derechos Es un gran error que cometió el presidente Nos puede destruir nuestro propio medio ambiente Que no haya carretera Es preocupante que el gobierno quiera imponer esa carretera sin consultar Se debió hablar primeramente con mis hermanos Y por eso es que me siento muy fortalecido Hoy más que nunca decidido a continuar esta lucha En defensa de las tierras del Tivnis En defensa de las comunidades Y en defensa de la histórica cultural Del Mojeño Trinitario Mojeño Yuracarel Mojeño Chimán Que buscó su tierra santa Y que ahora hoy en estos tiempos Que el Parque Nacional Isiboro Secure Con título ejecutorial obtenido en junio del 2009 Y entregado por el presidente Evo Morales Quien al momento de su entrega Incomendó a que asuma la defensa territorial Por todos los medios Y ante todas las instancias Resolvemos 1. Rechazar contundente e innegociablemente La construcción de la carretera Miratunari-San Ignacio de Mojo En todo el trazo carretero Que afecte a nuestro territorio Nuestra Casa Grande La construcción de la carretera